Autoridades locales y del gobierno central junto a cientos de productores de este país se dieron cita este lunes a la ciudad ganadera para celebrar el Día Internacional del Cacao. Juan Cuello, director nacional, ofreció detalles de esta actividad. Con la excepción de un solo país en África, es Nigeria, porque le coincide con su fiesta nacional. Es decir que es una fiesta para todos los productores de cacao, universalmente hablando, que antes se celebraba individualmente en cada país, ahora en todo el mundo, por eso la importancia de este evento. ¿Quiénes están aquí? Aquí están productores, es una fiesta para los productores de cacao, productores del este, del norte, del nordeste, de la zona central, productores de todo el país completo están aquí presentes. En tanto, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dijo que entre los planes a futuro que tiene el Estado, es aumentar las áreas de producción a más de 500 mil tareas. El gobierno dominicano está comprometido a seguir impulsando cambios que nos ayuden a mejorar la productividad por área. Y hoy vamos a hacer algunos anuncios muy importantes que van a catapultar, a impulsar nuevos desafíos en la cacao. Agricultura Dominicana. En el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.